Buenas tardes, gracias Carlitos por acercarte, va, vine a la puerta, te cuento Vengo a la puerta del estadio, ahí se me atiende, pero no lo deja entrar parece Entonces digo, vi música y vine por acá Claro, sí, justo yo estaba, habíamos acordado acá con el amigo Y siempre que vengo con el colectivo y si chiste, ¿te acuerdas? Cuando nos juntábamos la comería allá arriba con el bandoneón Le digo, mira, tengo un acordeón ahora, hace poco compré un acordeón y estoy sacando de a poco Bueno, tal vez, aunque sea el acordeón, que la quiero conocer, es nueva el acordeón ¿Estás estrenando? Claro, el fuerte mío es bandoneón, pero esto lo estoy haciendo de a poco Así que andaba recién paseando en moto y dice, vení, loco, vamos a tocar un poco Así que bueno, lo estamos ensayando para la próxima, así nos juntamos entre amigos ¿El gomero? Y el colectivero Y el colectivero Claro, porque se nos va a decir que es cuento, cada vez que vengo de chelo, ¿cuándo lo vamos a juntar? Lo vamos a juntar acá o en mi casa y pasa, y pasa Ahora justo me agarró con la moto y bueno, lo juntamos Así que fui a casa, dejé la moto y fui a agarrar el acordeón y aquí me dejo ¿Es un acordeón nuevo o le está agarrando? Sí, tiene siete meses, tiene ¿Está agarrando la mano? Le estoy agarrando la mano recién ahora, sí ¿Y el gomero cómo anda? Y ahí estamos agarrando ¿Agarra o no agarra el pueblo gomero? Estamos afinando un poco los dedos, viste, porque viste que ¿Verdurás no viene? Él se dedica a eso y yo a otra cosa, viste, con el tema ¿Cómo anda, amigo gomero? ¿Cómo le va? Carlitos, viene vos, gracias, gracias por esta ¿Sabés cómo se da la nota? Porque está ahí enfrente, acá en la puerta del estadio, está todo cerrado Digo, aquí están tocando música y me vine a ver unos amigos El gomero y el colectivero A ver, a ver, ¿sale algo o no sale nada? ¿Cómo no vamos a salir? Con Coquitos lo conocemos hace años Hemos compartido buenos, asados, buenos Unos buenos tragos Unos buenos tragos, de todo lo que venía Y bueno, ahora se dio la oportunidad de juntarlo con él Y se trago el acordeón entre él Llevo hace siete años que lo tocó la guitarra ¿Así que está completo? Completo, y estamos salcando las notas que se puede hacer Acá no importa el partido, acá es lo de usted No, no, nosotros, viste, la amistad es toda La amistad No, no, nosotros, viste, la amistad es toda